La verdad, Cris, este increíble lugar, de verdad. Te juro que no sé si merezco estar aquí. Además, ha de ser súper caro. Sí, muchísimo. Oye, ¿pero qué onda, eh? Porque ya llevo mucho tiempo y no me has dicho qué es lo que te pasa o qué te acontece o qué onda. ¿Tú ya te olvides, eh? Hace como 40 minutos. Está bien. Te lo voy a contar. Yo creo que... ¿Sí? Cris, tú eres un chavo súper experimentado. Siento que eres súper lindo, súper tierno, así súper, súper, súper agradable. Y, pues, no sé, yo te quería pedir un consejo porque tengo muchos problemas con mi novio. ¿Novia? Sí, Cris, yo lo quiero mucho, pero hace tiempo que él ya no es el mismo y ya no sé qué hacer, ¿sabes? Dejó de ser detallista conmigo, se alejó muchísimo de mí y... Y, Cris, pues, no sé, yo siento que tú me puedes ayudar y me la estoy pasando muy mal. Él ya casi no... no me hace caso, no me habla. No sé qué le está pasando y lo extraño mucho. Muchísimo. Mucho. Muchísimo. Y tú debes de saber qué puedo hacer. Vamos al mar, fundámonos en uno mismo. ¿Quieres que tomarme fotos? Sí, desnudémonos. Ya me tomaste una. Quintémonos esos prejuicios. Olvidémonos, es más, los calzones son este acto de represión del ser humano. No, mi amor, no, no, no. A Betsy con Betsy no te metas, por favor. No, 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 Cerecita, es que... Betsy y yo somos de ella y yo sin ella, yo... Betsy, mi amor, no. No, por favor, quita tus sucias manos de ahí. Aquí está. Aquí está Betsy. Ahí está Betsy. Sí, Betsy. ¡Monstra! ¡Sacrime! ¡Vuelve entrar a la cueva! ¿Ya terminaste? Sí, sí, ya. Hay lienzos. Hay lienzos que pintar. Niñas, niñas. Buena ropa, ¿cómo estás? Muy bien, qué buscas, bombón. Ya saben, ya saben, ya saben, nos vamos a conectar con el cosmos, ustedes y yo, por favor, intégrense un poquito. Uy, qué cosa. Qué maravilla, un poco, me métete tú acá. Exacto. Uy, que carga esto. Y no carga. Uy, ya está. Exacto. Vámonos, de plano. A ver, a ver, a ver, a ver. Este, cuando el artista está creando, sería preferible dejar de... Déjate llevar. Ok. Déjate llevar. El artista sucumbiendo ante sus demonios. Dios mío. ¿Qué? 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 No, todavía no. Vamos, ya, baby. Bueno, si él te quiere decir, vamos a hacer algo. Para cerrar con broche de oro. Baby. No. Baby. 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 Ah, ah. Baby. Vente. Baby. Ah, ah, ah. Ah, ya. Fue bien. Fue bien. Fue bien. Vente, toca a ti. ¿Por qué no, mi amor? Ay, baby. No, no, no. Nos vamos ya. Vente, Eva. No, no. Perdón, perdón, perdón. Baby, no hagas eso. Ahí va, ahí va. Otro. Baby, vámonos. No, mi amor, ven. Nos vamos ya. Baby, ven acá. Nos vamos ya. Ahí va, ahí va. Baby, no hagas eso. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ven, ven. Ay. Baby, es para ti. Ay, no, ¿vas a venir? No voy a venir, vámonos ya. No voy a venir. No, no. No seas cobarde. No. P assassinos. No es många ruines, voy a venir. Ay. No necesitaba. Mam invested para ti. Ay. Mamá. No, 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 no. Ven, una foto, una fotito. No, 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 no. Señor, perdón, perdón. Perdón, no, es que fui yo, fui yo. Perdón. Híjole, perdón, perdón, señor, perdón, nene. ¿Pasa algo? No, no, para nada, para nada. Cris, muchas gracias. De verdad eres lo máximo. Muchas, muchas gracias. Yo sé que mi novio con tus consejos, mi novio va a regresar conmigo y va a estar feliz. Y va a ser otra vez cariñoso, simpático y tierno. ¿Tierno? Sí, porque es lo que yo necesito y de los hombres. ¿Qué tan enferma estás abajo de la mesa? Ya. ¡No, no, no! ¡Espera! ¡No! ¡Ahora sí vas a ver! ¡Gridiano! ¡Mi novio! ¿Está aquí? ¡No! La gema, preciosa. Siéntela. Siente el calor de la gema. Del amor, preciosa, hermosa, chiquita. ¡Ay! ¡Me quema, me quema, me quema, me quema, me quema! ¡Venga, mamá! ¡Venga, mamá! Tranquilízate, corazón, tranquilízate, amor preciosa, mi amor. ¡Gemá! Tranquilízate. Lo único que estoy sintiendo es cómo me está desintegrando. No, 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 no. No, 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 no. Tranquilízate. ¡Estáme las mierdas, perra! ¡Ay! ¿Ves lo que estás haciendo? ¡Ven! ¡Estás esparciendo tu energía negativa ante el resto de mis alumnos! Ahora, te toca de frente el corazón. No, no, no me toca nada, no me toca. ¡Ay! ¡Ay! No me toca nada. Ustedes son locos de psicópatas y no son locos de... ¡No! ¡No, no, no! ¡Ya, yo tampoco! ¡No! 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 Si en el remoto caso, mi Toni, esté pensando en ti seriamente, yo quiero que tú también tienes que pensar muy seriamente en dejar todo esto de la cantada y la bailada y la tristeada. Porque Toni quiere tener muchos hijos y yo quiero ser abuela. ¿Cuánto? ¡Ay! ¿Cuánto por dejar mi hijo en paz? ¡Ay, no la tentas queremos que no acabe! ¡Ay, no! ¡No! ¡Cosmérate! ¡Nos quiero! ¡Qué, qué, 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 qué! ¡Ay, qué tarado! ¡Qué aprovechaste! ¡Qué, qué, qué! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! Hola, buenas noches, ¿cómo están? Con ustedes, Anita. Miren, ¿sabes? Oigan, ni siquiera sirve su porquería esta. ¿Saben qué? Ustedes nunca van a entender eso. Yo canto porque de verdad es una pasión. No necesito que nadie se burle de mí, ¿ok? Y yo no me llamo Anita, tarado. No me toques. Quítate, quítate. ¿Qué les ha perdido? Vamos a cantar, ¿no? Acabó su fiesta. ¡Uy, qué genio! No me toques, no me toques, no me toques. Ahora quisieron. ¡Ay, no!